Hola, bienvenidos a Pinta Azul. Soy Mónica González, soy paraguaya, vivo en Asunción. Mi obra es principalmente conceptual. También hago escultura, pintura, fotografía y uso cualquier otra técnica que necesite para expresar mis ideas. La propia idea va dictando la técnica. Una de las piezas, la palangana, se desprende para señalarnos el fondo de la cuestión y en realidad nos enfrenta a nosotros mismos. Los guardaespaldas son estructuras móviles de caño que a modo de cabeza tienen un espejo retrovisor. Una obra lúdica que satiriza la pretensión de seguridad ante la vigilancia constante que sube la sociedad. El acuífero guaraní es una gran reserva de agua dulce que se encuentra debajo de Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. Sin embargo, hay acuíferos que están siendo muy contaminados y eso me llevó a mí a producir esta obra para reflexionar sobre la belleza del agua y el problema de su extinción.